El mundo fue y será una lucha de clases, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también. Que siempre ha habido, que cosa ponerle a una letra, siempre ha habido, ¿no? Como para pensar. Siempre ha habido imperialistas, colonizadores, y quienes por unas mijajas besan las jucias, vota que los hultjaja. Estoy recordando a todas las personas que tienen una disposición intelectual, lingüística, que además se conecta con su sensibilidad histórica fonética. Y conecta sus neuronas a una agilidad mental verbal, oral, y que bueno, les hago un homenaje nomás, porque como están en todos los medios de comunicación. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, ¿no? Pero voy a cerrar esto diciendo, yo les avisé.